Antes que nada agradecer por la invitación a participar de la Comisión de Servicios Públicos. Es una reunión provechosa, la verdad que muy productiva. Está bueno que se abra en este ámbito para el diálogo donde haya multiplicidad de ideas y donde cada uno pueda exponer qué es lo que opina en cuanto a este tema tan importante para la ciudadanía que es la suba del boleto de transporte público. Nosotros desde el organismo de control del SITU, donde el organismo de defensa del consumidor forma parte, hemos elaborado un formulario de reclamo de transporte público a disposición del usuario donde ellos pueden exponer cuáles son aquellos incumplimientos o irregularidades que observan en cuanto a la prestación del servicio público de pasajeros, ya sea lo que es también frecuencia, recorridos, para que nosotros tomemos conocimiento de esos incumplimientos y podamos arbitrar las medidas para poder llevar a cabo una solución al usuario. Ese formulario está a disposición en el organismo de defensa del consumidor, CITU en calle España 257, o también puede ser descargado a través de la página de la Municipalidad de Paraná, justamente en el link de lo que es defensa del consumidor. Bueno, está a disposición de todo aquel usuario que quiera hacer uso del reclamo. Respecto a la prestación del servicio, ¿cuáles son los reclamos más usuales que tienen? Sí, no tenemos muchos reclamos en cuanto a lo que es la prestación, sí lo que hay hay algunas cuestiones referidas al incumplimiento de frecuencia o algunos malentendidos que hay entre pasajeros y los propios choferes de empresas colectivas. La idea bueno de poner en conocimiento del formulario es que se anoticie a la ciudadanía y que puedan llevar a cabo estos reclamos, cosa que nosotros podamos también exponer las problemáticas que hay en la prestación del servicio en el organismo de control, que es el CITU, y buscar la solución al respecto.